Hola a todos desde la catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Burgo de Osma vamos a dar comienzo a la tercera etapa hasta Atienza hoy hace un día de sol y esperemos que hoy el tiempo nos acompañe toda la mañana tenemos al Sebas, bueno, empezamos empezamos la etapa saliendo por el mismo sitio que entramos tenemos el río a nuestra derecha ahora seguimos de frente, ayer veníamos del lado derecho hacia Atienza hoy ya dejamos el asfalto y nos metemos en pizca que vemos a la derecha, que ayer desde lejos pensábamos que eran placas solares son huertos de manzanas impresionante la extensión, toda esta recta, izquierda, derecha llena de manzanas después de Navapalos hacia Vildes por carretera, comienza una subida el wey es la izquierda aquí uno ya, aquí lo vamos a mirar a ver material que van a ir a la derecha con la derecha, donde hay una ruedera, no hay una ruedera, no hay una ruedera, no hay una ruedera no hay una ruedera, no hay una ruedera, no hay un ruedera Bueno, parece que ya hemos coronado la subida en Avapalo, se siente que tenemos un pequeño descenso, ahora después de coronar esta pequeña subida. Ahí al fondo tenemos Bilde y al fondo también, no sé si será el castillo que está arriba de la fortificación que está en lo alto de la montaña. Bueno, lo ideal sería subir arriba al castillo de Gorma, pero vamos muy justito de tiempo, así que nos daremos la vuelta y continuaremos hacia el siguiente. ¡Suscríbete al canal! Después de Recuerda, tenemos una subida bastante pronunciada. A ver, aquí tenemos. ¡Buenas! 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 Bueno, estamos en una pista completamente diferente a la del Cid. ¿Eh? Tenedlo en cuenta cuando veáis el vídeo. Pero, la verdad que... Bueno, algo dice. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡De frente! ¡Buenas! 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 Bueno, hemos llegado a la Riva de Escalote, que no tiene nada que ver en principio con el Camino del Cid, pero hemos pegado una atravesada inventada por Sebastián y Mireya. Por si quieren ver la ruta, a partir de Berlanga del Duero. Si no me equivoco que se llamaba, pues ya he dado tantos botes que mi cabeza es imposible de gestionar. Pues esta ruta está bastante interesante. ¡Estoy! ¡Reventado! Esto no se puede hacer con 25 kilos. ¡Joder! Estamos en Barcones de Atienza. Aquí... Si pasa la ruta del Cid. ¡Ah! ¡Madre mía! En la plaza debe de haber una fuente. Bueno, aquí tenemos una fuente en Berlanga de Atienza. El agua dice que no es potable, ¿vale? Pero hay una diferencia, porque el señor que está aquí dice que es la fuente de toda la vida, que se puede beber directamente. Mireya la está filtrando. Como la pueden ver. Pero según el hombre, se puede ver a no ser que sea muy delicado. La cuestión es que deberían de haber puesto agua no tratada. Ahora... Seguimos hacia Atienza, donde... Creo que nos quedan unos 17 kilómetros. Bueno, el cartelito lo pone allí. Vamos a ver lo que pone. 13... 13... 13 kilómetros. Por esta carretera. ¡Ah! 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 Por lo menos la carretera parece que... que te lleva. ¿Sabes? ¡Muy buena tío! ¡Muy buena! ¡Muy buena tío! ¡Muy buena tío! ¡Muy buena tío! ¡Muy buena tío! ¿Lo ves? Me extraño con las velocidades. Vamos a ir arriba. sí, sí, pero porque si mañana bajamos ¿no? bueno a veces el sufrimiento tiene su recompensa se puede subir, se va vamos campeana ¿sí? ¿sí? ¡Aquitado! ¿sí? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Al fondo son tormentas que nos vienen ya y mañana no estamos seguros. ¡Mira! ¿Lo viste? Si sale, lo acabo de coger. Un pedazo de radio impresionante. Espero que les guste el video y con esta magnífica vista nos despedimos. ¿Y qué tienen que hacer, Guille? ¡Suscríbete al canal!